y bueno pues llegamos al otro destino donde están las otras lorocas a ver si vamos a encontrar más, primero ya encontramos muchas más paquito yo lo miro como afligido no sé, que anda afligido paquito? anda bien armado y ya es afligido todavía si fijaran en el suelo tal vez no hay flores botando si es así, donde miren flores a todos vamos a entrarnos al cerralo yo voy a estar todo con ustedes y paquito después voy a estar con el cerralo yo les voy a avisar donde están maricos que me llaman nosotros vamos siguiendo aquí a Don Will porque Don Will dijo que ya sabía donde estaba y si no sabe pues si no sabe Don Will ya estuvo que los perdimos vamos en la montaña señor si se pierden solo silban si se pierden solo silban bueno mi gente seguimos aquí en carla acción blogger así que no está ahí va allá ahí va el camino me lo río vaya ahí vamos voy a tirarle la coordenada ah 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 un poquito qué te pasa paquito ah 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 ni la roca ni la roca ah 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 y ya la mire arriba aquí arriba están otras a porque y aquí les va a ir jajaja y vuelvo a esta otra otra flor grande y para quitarle a la guión a ella arrancar una cuatro y y aquí está lo que está en poquito en poquito vamos a hacer para hacer unas cuatro o cinco o seis pupusas esta otra mirada que grande está arriba bendición de dios como lo quiere diosito a comer una flor para otra flor ya ando bendecido para los panales el bumbum el bumbum ah no apetado el bumbum ahí está la chile el bumbum Wilbón, como que vendiendo tomates de vayanan acá ya hoy Y cuando se hacen sarta machín Pobre del que le tocó No la meneye mucho que las chilesas salen, los van a hacer leña, los van a persinar Dale Dale Ahí está otra Wilbón, ahí a la parte tuya por la mano, para delantito, abajo Aquí, ahí pegada tu mano, tienes una, dos, tienes ahí Ahí está una Ahí en la otra mano, tienes la otra arriba Bueno, vamos a bajar de allá porque ya va mucho para arriba Todos los años venimos nosotros, mira Don Toto ¿Todos los años? Todos los años, antes de mí, con el piso El piso era el medio machín Ahí está, ahí está Acá estamos en una montaña perteneciente a Cantón, el Zapote, el Carrizal Que pertenece a un cuadrado Así es Un lugar muy presto Está grandota Vamos a ver Quieres vaya grabada ya la muchacha Es que ya están diciendo hay otras cosas Y no vaya a ser Vamos, pues yo me voy a ver aquí quedito porque vaya a ver Que encuentre una Una ¿Cuántas bajaron ya? Mira la tosito Mira la de pura flores ¿Y por qué no la recogemos la flor? No porque quería que tú la recogieras ¿Yo? Sí Bajo la de arriba Mira, ya están una vez Allá ve Allá ve Está el rollo Sí, allá de arriba hay Aquí andamos cansaditas, vamos, mija Andamos cansaditas ya Cansadas Mira que equivocamos Ahí tu panal, dicen Mira la grandota que está ahí ¿Cuál? Pero grandota, ¿qué? Esa flor grandota Terminé las otras No te prestas en el colín Yo voy a botar esa Una vez El palo No la mata No, hombre No ve que botan un palo No va a haber mucha agua Después Mira que es una gran bendición Lo que hemos encontrado Para ir a hacer unas ricas y deliciosas Pupusas y con huevos también se hacen Ya las han comido Con quesillo Con quesillo, con queso Ah, aquí si nadie querían que sea que se seco le echamos ¿A que sea que se seco, va? No ¿Qué es lo mejor con cuajadas? Ajá ¿Con cuajadas? O guajada fresca, tú ¿De terrón? De la que se sea Con tarca esa cuajada Está bueno Pero el que sabe, sabe, va Claro El que sabe, sabe La chef Chef Mari Ella es Mari Ahí van un saludo ahí Ya la vieron todos los frictores No dice uraña también Como que no la agarró a la cámara Mentira Yo le he firmado un papel ¿Ah? Le he firmado un papel Bueno, Carlos, lo vamos despidiendo Mira los pies que me lo hacen Esta es una mujer Trabaja, miren De campo Se tira todos los charrales y todo Va, Carla Mira que ella cree que no ha venido ahí ¿Dónde está limpio? Mira, yo digo Para que vean también llueve Mira, miren Bye, Carla Mira la otra comanda también Mira, te que hemos venido igual Bye 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 Bye, mi gente